Gracias al bloque sur impulsado por Costa Rica, donde participa Colombia, Ecuador y Panamá, han dado recientemente un golpe contundente al narcotráfico propiciado por el convenio de patrullaje conjunto con Estados Unidos. Esto permitió que este martes llegaran al país los cinco detenidos con aproximadamente 1.256 kilogramos de cocaína incautados a 188 millas de punta burica y que venían en la embarcación Cherokee matrícula PQ8824 y que se dedicaba a la pesca artesanal. Los detenidos son costarricenses y de apellidos Bonilla Quirós sin antecedentes, Romero Quirós sin antecedentes, Mena Araya sin antecedentes, Bonilla Quirós sin antecedentes y Bonilla Quirós también con antecedentes por desobediencia a la autoridad. Demuestra esto que la lucha que mantienen a escala regional para combatir el narcotráfico y generar espacios seguros, acciones como estas que han sido reiteradas en el país, descalifican posiciones como la reciente de un medio de comunicación colombiano, que dice erróneamente que Costa Rica es un paraíso del narcotráfico, al contrario es un centro regional líder en el combate al narcotráfico. Que no le cede espacios al tráfico internacional ni nacional de drogas, comentó el ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata.